El Intendente Municipal, el Profesor Darío Esperanza, está haciendo entrega de ramos florales y también un hermoso presente para cada una de estas hermosas mujeres. Así que le damos otro fuerte aplauso, vamos. No se queden con los aplausos para estas mujeres tan importantes de nuestra ciudad. ¡Feliz día a todas las mujeres que están en las gradas y feliz día a todas las que están aquí al lado mío! En el año 1908, en una fábrica de Estados Unidos mueren más de un centenar de mujeres porque luchaban por mejoras salariales, porque luchaban por más horas de descanso, porque luchaban para tener más horas para estar con sus hijos y fueron asesinadas. Y a partir de ahí, dos años después, se declara el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Nosotros hoy le rendimos homenaje a las mujeres de nuestra ciudad, que hacen lo posible y lo imposible muchas veces para llevar adelante y tener una ciudad cada vez mucho mejor. Así que muchísimas gracias a ustedes, en nombre de todas las mujeres que están aquí. ¡Feliz día para todas! Las mujeres siguen luchando para tener los privilegios que tienen que tener en una sociedad que tiene que ser igualitaria. Así que desde el Estado nosotros tenemos que homenajearlas y rendirle homenaje todos los días para que su lucha no sea en vano. Así que muchísimas gracias por trabajar con nuestra comunidad. ¡Feliz día a todas las mujeres de nuestra ciudad, por supuesto, y a todas ustedes! Muchísimas gracias por estar aquí. Fuerte el aplauso, Intendente Municipal de la Ciudad de Chivilcoy, el profesor Darío Esperanza. Fuerte el aplauso, Fuerte el aplauso, �